Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Iván Duque es desde este domingo el presidente, el nuevo presidente, bueno todavía es presidente electo, pero vamos ya presidente de Colombia. Ganó las elecciones este mismo domingo con un porcentaje considerable aunque tampoco apabullante, ganó por el 53,8% de los votos frente al 40% o no, algo más del 40% que hizo Gustavo Petro, el izquierdista Gustavo Petro que fue por lo demás una marca histórica, superar ese límite psicológico del 40% no está nada mal para un candidato que estaba y sigue estando tan escorado a la izquierda como es el caso de Petro. Duque es un hombre joven, tiene solo 41 años, ayer y anteayer incidían mucho los medios de comunicación en su juventud, bueno una juventud relativa a los 41 años, ya sé, es una persona adulta y madura, pero bueno en comparación con lo que había antes pues sí es joven, pero su candidatura viene impulsada por gente más madura que él, en concreto por Álvaro Uribe y por el uribismo en general que sigue teniendo millones de adeptos en Colombia. Ahora lo que no sabemos es hasta qué punto va a estar Uribe detrás de Iván Duque, hasta qué punto este hombre va a poder gobernar solo o va a estar siempre vigilado e incluso se ha llegado a decir que hasta teledirigido por el propio Álvaro Uribe, yo la verdad es que no conozco a ninguno de los dos entonces tampoco puedo opinar sobre este tema, pero el presidente a partir del próximo mes de agosto será Duque y no será Uribe, Uribe eso sí creo que se ha reservado, se ha reservado la presidencia del Congreso, al Congreso de los Diputados de allí de Colombia. Los desafíos del nuevo mandatario colombiano que como ya he dicho tomará posesión el próximo mes de agosto son muchos, el primero es gestionar la paz tras someter el acuerdo tal y como ha prometido el acuerdo con las FARC a una revisión y el segundo será todavía más ambicioso, de hecho bastante más ambicioso, tendrá que encarrilar la economía colombiana y a la propia Colombia para que se incorpore al primer mundo en los próximos 15-20 años aproximadamente, es decir, dentro de la primera mitad de este siglo. La verdad es que no debería aspirar menos por la sencilla razón de que Colombia no merece menos. Muchos respiraron aliviados este domingo por la noche, madrugada y en Colombia, aquí en España era mucho más tarde, de hecho me enteré yo de la victoria de Duque cuando había ya terminado y subido, terminado de subir la contracrónica del lunes, de ahí que tampoco pude hacer programa sobre esta historia, además quería disponer de más información, ya sabéis en España entramos antes en los días, entramos unas cuantas horas antes, empezamos el día antes y siempre que hay elecciones en América, que últimamente es bastante a menudo, pues me sucede lo mismo, que el lunes no puedo llevarlo, aunque me gustaría, de todas maneras siempre prefiero leérmelos, leerme las historias, aunque las elecciones colombianas, cierto es, me las tenía ya bastante leídas porque las he venido siguiendo a lo largo de los últimos meses desde que empezaron, primero fueron las legislativas y luego las dos vueltas que han sido pues en mayo y en el mes de junio, es decir, el otro día fue la definitiva ya. Bien, esto hasta el domingo mismo, hasta el sábado, había mucha gente pensando que todavía quedaban posibilidades de que ganase Petro, es decir, se temían lo peor, se temían que Gustavo Petro, el izquierdista colombiano, yo creo que con más proyección electoral desde hace décadas se hiciese así en un descuido y sin que se diese en cuenta con la presidencia, estas cosas que suceden, estas carambolas electorales que de vez en cuando se dan, pues que esa misma carambola sucediese en Colombia. La de Petro de cualquier manera, yo la verdad es que no creía que fuese a ganar sinceramente, creo haberlo dicho ya en alguna ocasión aquí en la contra, era una empresa que no era imposible, podía haber ganado, pero era bastante improbable. Colombia, como ya he comentado, en alguna ocasión es un país de natural conservador, es decir, lo que viene siendo un país de derechas que viene marcado por muchas décadas de conflicto civil, de conflicto interno. Conflicto interno provocado por las guerrillas desde el año 1980, 60, perdón, que es cuando empieza la primera, pues estamos hablando de, pues va para 60 años, más de medio siglo de conflicto interno que ha terminado asolando el país o buenas partes del país. Luego, la única opción que tenía Petro de ganar estas elecciones, de superar el 50% y de ganarlas en segunda vuelta, bastante con que pasó la segunda vuelta, ya sabes que yo fue de toda una marca, era que la derecha colombiana se presentase dividida, la posibilidad, o que lo hiciese, que la derecha lo hiciese, se presentase con un candidato muy torpe, una de las dos posibilidades, bien, un candidato torpe o muy señalado por casos de corrupción o por escándalos, ¿no? Bien, lo primero sucedió, es decir, la derecha se presentó dividida y quizá de ahí el miedo. Cuando se formalizaron las candidaturas hace unos meses, pues se vio que aparecían tres candidaturas, estas elecciones han sido muy plurales, ha habido muchos candidatos en Colombia, pero aparecieron tres candidatos de derechas, o que podremos considerar entre comillas de derechas. Uno era Germán Vargas Llera, el otro Humberto de la Calle, que era el Partido Liberal, pero evidentemente a la derecha de Gustavo Petro, y el último era Iván Duque. Los dos primeros, Vargas Llera y de la Calle, eran políticos experimentados, muy conocidos, los dos habían sido ministros. Bueno, Humberto de la Calle incluso fue vicepresidente, con Ernesto Samper, creo recordar, hace ya muchos años, era cosa de 20 años, y había tenido un periodo de fama relativa y reciente, cuando se estaban negociando los acuerdos de paz porque Santos le encargó ser uno de los interlocutores del gobierno. De tal manera que el nombre de Humberto de la Calle, un político de toda la vida de Colombia, pues se había rejuvenecido de un tiempo a esta parte, vamos, de los dos últimos años a esta parte. Esos dos, Vargas Llera y Humberto de la Calle, que eran malos candidatos y todo el mundo lo sabía. Luego quedaba el tercero, que era la gran duda. Este chico joven, de sólo 40 años, un rookie, un aspirante, que apenas llevaba cuatro años en política, cuatro años como senador además, en la Cámara Alta, pues de primera parecían rivales fáciles, asequibles por lo menos. Unos estaban marcados por demasiados años en política y el otro supuestamente era joven inexperto. Sí, era un tipo bisoño del que no habría mucho que temer. No lo sé, quizá dentro de diez años se hubiera convertido en un rival digno de ser tenido en cuenta, pero no ahora. Claro, el tema es que Iván Duque no tenía nada de bisoño y sigue sin tener nada de bisoño. Supo desde el primer momento, desde que empezó con esto, supo modular su mensaje hasta convertirlo, por un lado, en irresistible para la derecha uribista y para la derecha colombiana y se ha visto con la pasión que se le ha defendido allí en Colombia. A poco que hayamos seguido las elecciones desde fuera, a través de nuestros amigos colombianos, de Facebook, por ejemplo. Ahora con esto de las redes sociales se vive lo que sucede en otros países de una manera mucho más viva que hace unos años. Si en el año, pongamos por caso, 2006 o 2002 se ponía uno a seguir las elecciones en Colombia, pues tenía los periódicos, podía acceder a ellos, tenía la televisión, pero no es lo mismo que poder ver cómo los propios colombianos la viven. Y ahora gracias a esto, sobre todo Facebook y Twitter, ayuda muchísimo a ver con qué apasionamiento, cómo depolarizada está una sociedad. Es un poco lo que estamos viendo ahora mismo en México. Pues lo mismo con Colombia. Y esto yo veía que Duque les entusiasmaba a lo que eran la gente derechas de Colombia. Al igual que si hace un par de años, en el año 2016 o 2015, cuando las elecciones en España, a mí más de un argentino o mexicano me decía, bueno, se ve que a ustedes, Rajoy no les hace mucha gracia, a ustedes estaba diciendo a los españoles de derechas. Pues no, le van a votar con la nariz tapada y tal, pero se percibía perfectamente a través de las redes sociales. Bueno, pues aquí en el caso de Duque se percibía exactamente lo contrario, que había conseguido pillar tracción entre los suyos. Pero a la vez, el mensaje que enviaba no era especialmente amenazador o no se percibía muy amenazador por la izquierda moderada y el centro. El centro regeneracionista, estos del Partido Verde, los de Fajardo, aquellos de los de Mocus, del candidato aquel del año 2010. Es decir, que supo decirle a los colombianos o a la mayor parte de colombianos lo que querían escuchar. Y a los que no querían escuchar eso tampoco les asustó demasiado. Esto, en la primera vuelta se vio que era el candidato de esos tres que habían aparecido, Vargas Llera de la calle y él, pues que era el candidato que se iba a llevar, terminar llevando el asco a su sardina, tal y como sucedió en la primera vuelta. Luego, otra cosa que hizo muy bien Iván Duque fue entender el momento político a la perfección. Sabe que en Colombia pronunciar la palabra Venezuela, provoca que, en el interlocutor, provoca que se le erice todo el vello corporal. Ojo, no solo en Colombia, también sucede en España. Sucede, bueno, en México le están acusando a López Obrador de lo mismo. Creo que al final Chávez no se ha marcado a todos los hispanos y en el momento en que se quiere desacreditar a un candidato de izquierdas, pues se le llama chavista. De la misma manera que hace 20 años o 25 años, cuando se quería desacreditar a un candidato de derecha, se le llamaba pinochetista en todos los países hispanos. Es decir, que al final hay una serie de caudillos o líderes, dictadores, que mantienen, que dejan mucha huella, aunque sea solo por lo negativo, pues Chávez ha sido uno de ellos. Ojo, que tampoco es para menos, especialmente en Colombia. De dos años a esta parte, el país se ha llenado de exiliados, Colombia se ha llenado de exiliados venezolanos, que salen chamuscadísimos de la bancarrota del chavismo, sí, en general. Que ya a estas alturas, como he dicho en varias ocasiones, solo ofrece hambre y cadenas. Tienen una frontera muy larga con Venezuela y el primer lugar por el que tratan de salir los venezolanos, obviamente es por Colombia, el más asequible para ellos, por lo menos. Si quieren venir a Madrid, tienen que tomar un avión. Y si quieren ir a Buenos Aires o quieren ir a Ciudad de México, quieren ir a Miami. Entonces, para ir a Colombia simplemente necesitan las dos piernas. Que se ve el puente este que hay en Cúcuta, que está en la frontera y que, bueno, cuyas fotografías se han hecho famosas y eso los colombianos lo ven. En cierto modo, podríamos incluso decir que la victoria de Duque, esto y sin temor a equivocarme, puedo decir que la victoria de Duque, en buena medida, es la victoria del miedo a Petro, que lo ha sabido explotar muy bien. Quien viene a decir que el miedo a Petro es la venezolización. Ya ha sabido, lo comentaba en la última contra que hice sobre las elecciones colombianas, ¿no? Esos carteles que había visto. He visto fotografías de carteles directamente acusando a Petro de ser poco menos que la encarnación de Hugo Chávez y del chavismo. Bueno, pues a eso se le sumó, supo hacerlo bien también, un programa razonable, purgado de excesos y de locuras y automáticamente pues ha sabido quedarse con 10 millones de votos, más de 10 millones de votos, que son 10 millones 300 mil. Como os decía al principio, el 53%. Que quizá nos parezca mucho y diremos, oh, esto se ha convertido en presidente con el 53% de los votos, nada más y nada menos. Pero no lo es tanto, si lo pensamos, sobre todo si lo comparamos, es decir, si lo ponemos a la luz de los resultados de otras citas electorales. Por ejemplo, Juan Manuel Santos en 2010 ganó con un 69% la segunda vuelta y Uribe en 2006 con un 62%. Lo cual nos viene a decir que ha conseguido cautivar a una buena parte del electorado, pero a otra no, o mejor dicho, otra directamente se ha ido con Petro, que ha hecho un resultado francamente bueno. Luego podríamos concluir que Colombia le ha entregado las llaves de la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial allí en Colombia, pero no se lo ha entregado con una ovación abrumadora, simplemente con un aplauso, un aplauso sonoro, pero no especialmente sonoro, lo justo para que pueda gobernar con tranquilidad y con legitimidad. Es en, si echamos de nuevo un vistazo atrás, ya sabéis, no hay cosa mejor que comparar y comparar en el tiempo, pensar de manera analógica, como por analogía estoy hablando, vemos qué es lo que le sucedió al propio Álvaro Uribe en las elecciones de 2002, que las ganó por algo parecido, me ha parecido, le he estado echando un vistazo hace un rato, creo que fue por el 51, el 52% de los votos, fue la primera vez que llegó a la presidencia, luego revalidó en el cargo cuatro años más tarde, pero claro, en aquel entonces Uribe no tenía un candidato tan difícil como Petro, que ha demostrado ser un tipo rocoso y un tipo que lo ha hecho francamente bien. Es decir, ha conseguido todo un hito histórico, un hito histórico de devolver la confianza a la izquierda colombiana y sobre todo, y esto creo que es más importante todavía, de normalizarla políticamente. La izquierda colombiana era una izquierda disfuncional desde hace muchísimos años, desde hace más de medio siglo, por una razón que creo que está al alcance de cualquiera, tenía una parte de esa izquierda, estaba echada al monte, una izquierda montaraz. Estaba en la selva, estaba pegando tiros, estaba haciendo secuestros, estaba poniendo bombas, guerrillas en Colombia, ha habido muchas, vamos, las dos últimas acaban de, la última grande acaba de desarmarse, pero es que todavía hay algunas bolsas de guerrilleros rebeldes que no están dispuestos a entregar las armas, pero vamos, que son 60 años de historia de guerrillas, guerrillas que han sido todas de extrema izquierda. Por lo tanto, tenía eso, un problema, que muchos, la izquierda tenía un problema de poder explicar a su propio país que ellos sí reconocían a la república y que ellos querían hacerse con el poder, pero querían hacerse con el poder con las buenas. Y era difícil de explicar. Bien, pues ha conseguido Petro esto, normalizarla políticamente, que sea una opción política, que va más allá de la cuestión puramente guerrillera de la revolución. Claro, aquí habría que hacer una nueva reflexión. Y es que esto vendría a demostrar que la Colombia de hoy no es la Colombia de hace 20 años. Desde el punto de vista político se parece muy poco. Los acuerdos de paz con las FARC, por ejemplo, que son criticables por muchas razones, que hice ya un par de programas en su momento sobre aquellos acuerdos, estos son de hace ya, pues va para dos años, se firmaron en septiembre de 2016. Bueno, pues no fueron por casualidad. A pesar de lo criticables que son y de las modificaciones que se tengan que hacer, sobre todo los excesos en los que cayó Santos, no fueron casualidad. Tampoco fue casualidad el hecho de que el partido político creado por los exguerrilleros, acordaos hace unos meses, que andaba Timochenko diciendo que iba a llegar a presidente y qué tal, bueno, se presentaron a las legislativas y no se comieron un colín, no hicieron nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque los colmenos desconfían de ellos, claro. De una organización de secuestradores, asesinos, narcotraficantes. Eso lo sabían el que más y el que menos lo sabía todo el mundo, que Timochenko es cualquier cosa menos de fiar. Aquí demostró Colombia ser un país muy adulto en este aspecto. Algunos tenían miedo, ¿no? Y se van a conseguir hacer por el poder, entonces va a llegar Timochenko, va a ser el nuevo Chávez. No. Es decir, hasta ahí no. Hasta ahí era poco menos que imposible llegar. Pues tuvieron que disolver ese partidillo que se habían creado. Y ese voto al que se habían terminado yéndose en buena medida a Petro. Es decir que una de las cosas que hemos visto en estas elecciones, en esta campaña, es que Colombia, tanto en la derecha como en la izquierda, da por amortizado buena parte de su pasado, del peor, de lo peor de su pasado. Y mira el futuro con cierto optimismo. Lo cual tiene razón de ser. Es un país joven y que promete muchísimo en prácticamente todos los campos. Los acuerdos de paz a estas alturas yo creo que ya son irreversibles. Es decir, los que puedan todavía venir. No, es que esto hay que echar marcha atrás y acabar con ellos, derogarlos. Bien, eso sería contraproducente. No tendría ningún sentido. Lo que se tienen que hacer en todo caso es practicarles algunos cambios, algunos ajustes, que es lo que ha prometido Duque. Ya veremos en qué queda su promesa. Pues para limitar lo que os decía. Hay ciertos excesos. Poner a las víctimas en el centro, que eso no se supo hacer bien. Santos no lo supo hacer bien. Cayó alegre e irresponsablemente en ciertas concesiones absurdas, innecesarias. Pues no sé muy bien por qué. Pues quizá para que animara a que Timochenko y su banda terminasen firmando. Pero esto de los acuerdos con las FARC no deja de ser el pasado. Pasado remoto ya, para muchos colombianos. Esto se ha cerrado, se firmó, nos gustará más, nos gustará menos. Pero un país tiene que mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado, evidentemente. El pasado siempre lo tienes que tener presente, especialmente si ha sido traumático. Un poco y salvando las distancias, porque claro, no hay color entre lo que le sucedió a los colombianos con las FARC y las guerrillas en general y lo nuestro de la ETA, pero en nuestro caso es parecido. Tenemos que tenerlo presente y que esté ahí, que la siguiente, y que esto pase de generación en generación y nunca se olvide, para que no se repita, entre otras cosas. Esperamos que los colombianos miren hacia adelante y es hacia donde tienen que mirar. Es decir, que si Duque quiere, y tiene edad para estas cosas, quiere dejar un legado perdurable, tiene que centrarse en otros asuntos que, bueno, que para el colombiano medio, el colombiano de a pie, son bastante más urgentes. El primero y fundamental, ya lo apuntaba en la introducción, es que Colombia se encuentra ahora mismo en un momento clave de su historia. Parece mentira, pero es que es así. El pasado mes de mayo, ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, Colombia ingresó en la OCDE. Este tipo de noticias que pasan desapercibidas, pero que tienen importancia y que hay que saber detectársela. La OCDE es el club de los países desarrollados o de los que aspiran a serlo. Y no es sencillo entrar. Muchos quieren entrar y o les gustaría, pero no pueden. Colombia, al final, fue aceptado. Solo hay otros dos países hispanoamericanos. La OCDE, uno es México y el otro es Chile. Bueno, pues el objetivo de Duque, ya dentro de la OCDE, debería ser ese mismo. Debería ser colocar a Colombia en el carril, en la vía, en la pista despegue, para que en los próximos 15-20 años el país se incorpore al primer mundo. Ya está, no hay más. No debería tener otro objetivo. Y hacer una estrategia que el que venga después de él, quien sea, no sé si será Petro, porque Petro ya tiene cierta, no sé si lo intentará de nuevo, pero el que venga después de él, apechugue con esa gran estrategia de país, que sea asentarse en el tercer mundo, porque buena parte de los problemas de Colombia o de Hispanoamérica en general han venido por eso. Precisamente por estar en el tercer mundo. Por ser pobres. La pobreza, al final, no tiene nada de bonito. La pobreza, su única, la única función de la pobreza, o el único objetivo de la pobreza es ser eliminada. Y se elimina convirtiendo al país en un país próspero, rico, afluente, en el que existan clases medias y en el que, bueno, no se te eche nadie al monte. Ni haya golpes de Estado, ni nada por el estilo. Bien, eso Duque no lo podrá hacer si la clase política en Colombia sigue con el chip tercermundista instalado en la cabeza. Porque el tercermundismo es algo más que una ideología. El tercermundismo es una actitud ante la vida, es una cultura, digamos. Es pensar de manera tercermundista. Pues tienen que olvidarse de eso. Tienen que pensar como los chilenos en una palabra. Como los políticos chilenos, incluso los de izquierdas. Incluso gente como Michelle Bachelet, que era un político de izquierdas. Bueno, lo sigue siendo. Es decir, hoy por hoy nada impide ya a Colombia. Antes tenía el problema de la guerrilla y de la inestabilidad interna, pero hoy nada se lo impide. Salvo las políticas públicas del gobierno, que pueden ir encaminadas a que el país prospere o a lo contrario, a que el país se empobrezca. Lo que ya no tienen es esa losa de la guerrilla, que la tenían y la han tenido durante casi 60 años. Tampoco la de una izquierda echada al monte. Y enfeudada a La Habana, que es como estaban, y todas las guerrillas. Que ponía incluso en duda la legitimidad de la república. Dicían que si se hacían con el poder, pues lo cambiaran y crean una república popular, que no tendría nada que ver con la república de Colombia actual. Es decir, que el desafío que tiene es uno de los más importantes de la historia de Colombia. De enfrente además tiene a una izquierda que se ha fortalecido, pero que ya no habla de revolución. De hecho, hemos visto a Petro que ha conseguido superar esa barrera psicológica al 40%, algo muy novedoso para un candidato, como decía al principio, tener escorado a la izquierda. Claro, aquí nos cabría hacerse una pregunta. ¿Significa que por fin la izquierda colombiana se ha integrado en el sistema? Pues no lo sabemos. Todo parece indicar que sí, pero habrá que esperar, porque no sería la primera vez en la que se reinciden viejos vicios. Por de pronto, yo creo que la oportunidad está ahí. Colombia no se veía en una de estas desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, y todo es cuestión de que los colombianos se lo crean. Tengo una llamada de Juan Fran, un oyente de Gran Canaria, que la llamada es sobre uno de los temas, no es precisamente de mucha actualidad, al menos actualidad del día, pero se me había quedado ahí metida en la carpeta y quería pasarla, porque todavía se sigue hablando de esta historia, yo todavía sigo viendo memes, es uno de los temas que protagonizaron la agenda informativa del pasado mes de mayo, al menos en España. Y bueno, quería simplemente preguntarte cuál era tu opinión acerca de la humilde casa que compararon Pablo e Irene en la Sierra de Madrid, que creo que era un chalet de unos 660.000 euros, una cosita así. Y bueno, a ver qué te parece eso de predicar con el ejemplo y todas esas cosas. Pues mira, Juan Fran, ya hice un programa sobre este tema el mes pasado, por si no lo has escuchado, pero vamos, como ya dije, me parece una incoherencia. Vamos, me parece una incoherencia a mí y creo que le parece una incoherencia a todo el mundo, menos, según parece, a los propios militantes de Podemos que lo dieron por bueno. Hicieron un cálculo y dijeron, bueno, nos parece un poco horroroso, pero a cambio, si le sacamos a Pablo y Nesías de aquí, las cosas sí que van a ir peor. No sé, debieron hacer un cálculo de ese estilo y al final se quedó como estaba. Ahora bien, ya sabes que después de esto vino lo de la moción de censura de Rajoy, la llegada de Pedro Sánchez y al final la historia esta de Villatinaja se ha quedado ahí en el limbo, volverá a renacer. Yo, lo que decía antes, sigo viendo memes y sigo viendo coñas marineras sobre la cuenta del chalet este de Pablo y Nesías. Por cierto, no está en la Sierra de Madrid, todavía no es la Sierra. Navata está al pie de la Sierra, pero todavía no es la Sierra. Muy bien, vamos con otra más. No sé si conocéis a Laura Mascaró. Laura es una experta en homeschooling. Bueno, como yo soy la primera autoridad nacional en perroflautología, pues Laura es la primera autoridad nacional en homeschooling. El homeschooling es esto de enseñar en casa a tus hijos, de no llevarles a la escuela. Es un acto, además, a mí, de rebelión contra el Estado que me fascina y que me admiro a los homeschoolers. Pero claro, la diferencia entre la perroflautología y el homeschooling es que el homeschooling sirve para algo, pero la perroflautología solo sirve para reírse, lo cual tampoco está nada mal. Bueno, la cosa es que me ha dejado Laura un mensaje en el contestador en el que me cuenta lo siguiente. Hoy te llamo para contarte que he sacado un taller online de finanzas para padres, que es un taller que yo ya he hecho de manera presencial varias veces, pero la gente me lo pedía también online para poder hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento. En este curso lo que hago es enseñarte cómo puedes educar a tus hijos acerca del dinero desde los dos años de edad, simplemente aprovechando las situaciones que se dan en la vida cotidiana. Como creo que es un tema que puede interesar a muchos de tus seguidores, he decidido hacerles un regalito y les voy a dar un descuento del 15% si usan el código LACONTRA, que estará activo hasta el domingo 24. Seguro que esto no te lo esperabas. La web es lauramascaro.com barra cursos barra finanzas. Y nada más, cuando quieras voy y te cuento todo lo que estamos haciendo de educación financiera en colegios también. Muchas gracias y saludos a todos los contrafans. Pues nada, ahí lo dejo, ya sabéis. Os hace un descuento además, vosotros mismos. Laura, no sé si lo sabéis, pero vamos, es amiga mía y su marido también es amigo mío, así que esto no es publicidad, es una recomendación personal mía. Le dije que mandase un mensaje y os lo contase ella misma. El tema es que esta historia me parece que es buena, en serio lo digo, porque en el colegio nos enseñan cosas generalmente inútiles, al menos para el mundo real, como pueden ser, pues qué sé yo, las ecuaciones de segundo grado o el análisis sintáctico de las frases, que se nos olvidan el día después de que nos examinemos y después no las aplicamos para casi nada o para nada directamente en la vida, pero luego no sabemos lo importante que es ahorrar o invertir. Y a los niños no se les enseña eso en el colegio. Y claro, como tampoco nos lo han enseñado a nosotros, no se lo sabemos enseñar a nuestros hijos. Es decir, que sabemos hacer una raíz cuadrada cuya aplicación en la vida diaria, pues es aplicación práctica, quiero decir, es dudosa, pero luego no entendemos muy bien la naturaleza del dinero. Es decir, ¿qué es el dinero? Claro, luego pasa lo que pasa, que nos endeudamos, nos metemos en gastos que no podemos sufragar y al final pues termina la cosa como la última crisis aquí en España, ¿no? Que la gente con un sueldo de 1.500 euros se metía en créditos o se compraba casas que costaban 200.000, ¿no? Bien. Y esto en buena medida es por la falta de cultura financiera y la falta educación financiera. Laura y su marido, que es John, son expertos en educación en casa y además les gusta mucho, especialmente a John, esto de la educación financiera. De hecho, han criado dos niños, ¿eh? Bueno, uno ya no es tan niño y está hecho un mocetón, lo podéis ver en la página web de Laura. Así que ya sabéis, si os interesa esta historia y tenéis niños, obviamente, pues la dirección es, os la repito, es lauramascaró.com. Ahí tenéis toda la información y la cosa esa que os ha dicho de la clave, que no me acuerdo cuál es. Bueno, vosotros, si no echad marcha atrás, rebobinad el podcast. Se ha visto con las cintas. Antiguamente rebobináis y miráis la clave esa. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos va a regalar hoy un comentario sobre México. Andrés Manuel es el hombre del momento en México y, si se confirman los augurios demoscópicos, será el próximo presidente mexicano. Las capacidades del puesto para procurar seguridad, prosperidad y prestigio a su nación son limitadísimas y su programa político va en dirección contraria. Tanto las decisiones erróneas como las decisiones correctoras de los resultados de las decisiones erróneas, todas aumentarán el gasto público, el déficit y la deuda nacional. Fomentarán corruptelas y desprestigio institucional y acabarán conformando una sociedad más pobre y más desencantada. Las explicaciones del futuro presidente sobre las razones de su fracaso serán un ejercicio de cinismo clásico. Todo tal cual les ha ocurrido a sus predecesores en el cargo. Y todo, no por previsible, menos triste para los mexicanos. Un gran saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, martes 19 de junio. Mañana habrá también contracrónica, lo que pasa es que será del miércoles 20 de junio. Hasta mañana, amigos.